A ver, ya está grabando esta madre. Bueno, va a ser rápido. De dónde yo me quedé. Ayer quedó el juego. Dos cosas. No me dejó donde yo estaba. Donde yo lo dejé ahí después de buscar el silverback. Y la segunda que me dejé. No. La segunda fue que. Cuando yo le dije supuestamente para regresar. Me debía de regresar al punto de control. Ahí donde les dije. Empezó desde el principio del capítulo. Y para rematar. Lo que viene siendo. No hay importancia. Murieron. No pudimos salvarlos. Y. ¿Qué diablos vamos a hacer al respecto? ¡Abre los cabrones! ¡Abre los cabrones! Y el segundo fue. Este de que. Lo que viene siendo. Las habilidades definitivas. Valieron madre. O sea. Las que ya había coleccionado. Las que venían siendo los anteriores. Capítulos. Valiós. Solo estos tres iniciales. Que te da el juego. Estos cinco. Y acá. En ese tramo. De lo que es. Es la línea. De. El inicio. Cuatro. Hasta donde estamos. Donde estoy vivo. Los abuelos que encontré. ¡Se metieron con la gente equivocada! Los coleccionables. Si me los respetaron. Ok. He conseguido. ¡Me he concentrado en ese dron de él! ¡Granada de fragmentación! ¡Ago concentrado en ese granadero! ¡No vamos a dejar que ninguno de ustedes se retire, cabrones! ¡Te cubro! ¡Derribe el cacerón! ¡Encontraremos a todos y a cada uno de ustedes! ¡Oh! Y pues los de aquí en esta puerta. Está. Esta puerta está grabando en esta parte. No recuerdo por qué ese coleccionable está grabando. ¡Destrózan los más! ¡Pedazo por maldito pedazo! ¡Granada! ¡Ah! ¿Qué? ¡Yo me encar... ¡Despedaza a los Rammys! ¡Haz que griten! ¡Eso estoy aquí! ¡Es para lo que he entrenado toda mi vida! ¡Tienen más! ¡Saliendo del granero! ¡Debo desatascarla! ¡Me dirigen al granero! ¡Bien! ¡Estamos asustándolos! ¡Haz a donde esconderse de lo que se avecina! ¡Me asómate, puto! ¡Eso quedó la...! ¡Ustedes todavía se están volviendo a jugar esta parte! ¡No me queda mucho tiempo! ¡Hm! ¡Este coleccionable aquí! ¡A ver allá! ¡Cuchilla! ¡Lista! ¡Esta arma nos da a entender que esto que viene siendo el DLC, pasó después de lo que viene siendo toda la campaña de D.I.P. ¡Portándolo! ¡Krán! ¡Ese ensamblero fuerte ya! ¡ mixuran! ...de la reina izquierda, bueno, la reina, tu hija reina, la reina de la reina, si ya está en el... ...de la ancho, yo me acuerdo... ¡Granada! ...que también... ...también, la reina... ...la dije, Fox comenta de New Hop... ...de la cocina... ...ya continuó la coalición después de... ...de la visita de... ...de Kate... ¡Corran! ¡Ocultense! ¡Díganle a su polvena que venimos por todos ustedes! ¡Yo me encargo! ¡Apunten a este hunter de élite! ¡Habilidota! ¡Granada! ¡Granada! ¡Continuemos! ¡Espero no estarlos deteniendo! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Para esto naciste! ¡Ojalá tu padre pudiera verte! ¡Para esto se oiga más mi voz porque... ...es que en el interior que se escucha más... ...el ruido del juego... ...cuando hay voz, o sea, cuando hay sonido... ...bueno, el coleccionable del hueso se me escapó, ya la agarre... ...ahora viene el otro... ...todavía no terminamos nuestra cacería... ...abran la puerta... ...carajos... ...miren lo que tenemos aquí... ...un silver bar... ...creo que podemos darle buen uso a esa máquina... ...de muerte, no escorpión... ...por estar muy metido en ver cómo encender esta porquería... ...no me fijé que hay... ...hay esto acá... ¡Lista para atacar! El temor... ...amuleto... ...aquí la... ...el abuelo tenía un amuleto... ...como este... ...portarlo era un símbolo de... ...haber completado tu rito... ...o sea, enfrentarte... ...o ir a visitar a Wacatu... ...de levantarte... ...para enfrentar al Wacatu... ...y arrancarle una pluma... ...ah, era solo ir a arrancarle una pluma... ...ese acto era el último... ...paso para el despertar... ...el temor... ...ah, eran tres... ...tres pasos... ...tres... ...etapas del ritual... ...el temor... ...los... ...wilen... ...wilenans... ...creen que... ...el Wacatu posee poderes sobrenaturales... ...de visión y de lectura de almas... ...la abuela me contó de visiones... ...poderosas que dejan al desnudo... ...los temores que te limitan... ...lo que te permite desafiarlos... ...si lo que vimos en la playa de... ...Pajanu... ...fue realmente el Wacatu... ...por si no lo vieron... ...solo... ...los... ...vergazos que tiró... ...tengo un nuevo respeto... ...por aquellos que lo enfrentaron... ...voluntariamente... ...es que esa también es otra... ...es otra duda... ...es... ...te da a entender que es un ser mitológico... ...como este pinche ser... ...mitológico... ...porque igual debe ser... ...originario como las bestias que... ...de... ...como se llama... ...ay qué... ...es acá... ...es acá... ...ay no tengo que verlo aquí primero... ...no podemos moverlo sin energía... ...Mac... ...esto es lo tuyo... ...como los vimos los monstruos grandes... ...que no eran parte de... ...experimento locus... ...que se... ...de alguna forma... ...pues estos hicieron que se... ...aliaran a lo que venía siendo la hondonada... ...esta es la pregunta... ...como este ser mitológico... ...ha vivido tantos siglos... ...y en la etapa cronológica del juego... ...como es que... ...no fue... ...no fue infectado de alguna forma... ...por... ...en su caso... ...por los Lambents... ...no mutó en lo que es ahorita... ...en cambre... ...ah... ...patada... ...está triste... ...está triste... ...está allá... ...o estáis sin... ...ah... ...es acá... ...esta va a ser una maldita... ...masacre asquerosa... ...como corrían... ...como corrían... ...como corrían... ...cortan... ...cortan... ...oigan... ...infelices... ...tenemos aquí a acabar con... ...todos ustedes... ...malditos... ¡Hoga yo a sufrir, Scorpio! ¡Vacete, Scorpio! ¡Vacete, Scorpio! Except000 lands returns, Scorpio! ajudar 20äv $17 ¡Ve a recargar! ¡Udici drones adelante! ¡Somos chupapos! ¡Salen drones del edificio! ¡Salen drones del edificio! ¡No hay que disparar! ¡No hay que disparar! ¡Castro de Liradores! ¡Deberta! ¡Cuchilla lista! ¡Suministros agotados! Creo que hay cosas, ¿verdad? ¡Castro de Liradores! ¡Castro de Liradores! ¡Tan lejos los deje! ¡No, es auto! ¡Hora de aplastar a estos tipos! ¡Ah, que te subestaba! ¡Ese te salió a la roja! ¡No! Este en cooperativo está que verga. Hay que verlo. ¡Estaba apatado! ¡Ese te salió! ¡Ese te salió! ¡Vamos, vamos a bajar! ¡Es el puente! ¡Esta puta madre! ¡No puede estar mal y sigue bien! ¡Están intentando pasar por este! ¡Rechácenlo! ¡Ay, sigue ahí! ¡Esta es el puente! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Aquí no está la caída! ¡Aquí no le van a volar más tarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! En este momento si que necesito uno. Aca la no hay algo. Un recuercito acá. Un recuercito. Un recuercito. Un recuercito. ¿Ya no? Un recuercito. Un recuercito. Un recuercito. ¡No! ¡Aquí va! Me bajo, porque si no me van a matar. ¡Granada! ¡Ay sí! ¡No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Lanzando, canalada! ¡Aquí va! ¡Ya! ¡No, cabrón! ¡Ajuntan a ese Bowser! ¡Despejado! ¡Ah! ¡Ya fue! ¡Aún así! ¡Ojalá hubiéramos salvado! ¡Sí! ¡Si regreso por el otro! ¿Qué pasa? ¿Estoy por ahí? ¡Vamos para ver qué pasa! ¡Nada mal! ¡No! ¡Nada mal! ¡Ya no puede arreglarlo! ¡Ah! ¡Que tenía! Tampoco te puedo agarrar y me jodí, jodíme. No, tengo la GL. Oh, madre, no sé, no, están esperando ya. Mínimo eso, si yo lleve. Ojalá no haya coleccionables. Solo un poco más, vamos, Scorpio. Ah, sí lo llevo, je. Contrabando lo metió. ¡Cinemática, me callo! En este lugar, toda su historia, a su gente. Maldito enjambre, su especie entera sufrirá la misma suerte. Todavía no entiendo cómo llegaron aquí desde Pahanu. Parece que encontramos una respuesta, Hana. Los tubos de lava. Así es como llegaron aquí. ¿Tubos de lava? Entonces, quizá estos conecten las islas. Hana, ¡arriba! Nada de lo que no puede encargarme. Con correo, ¡arriba! ¡FastPHe, frutas! ¡FastPHe! 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 ¡Para,ần! ¡FastPHe! 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 ¡No se 밟en! ¿Dónde está? Ahora, ¿a dónde... Algo dice que se mata, no mames. ¡Ahí está! Vamos a llevar esas cosas. He могут sent사를 viajar sobre la puerta del río de lava. ¡Qué locura! ¿Hacia dónde vamos? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Es que le vi ayer solo me faltaba casi nada por acá ¡Ah, vale! ¡Apunten a ese drone! ¡Qué pendejada la cinematografía! Con un solo... Un lanzer se jodió a un... A una de esas mierdas grandes, ¿no? Está exagerada La campaña como... Le sudó la dona a... A Marcus ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Felicación! ¡Etenido eliminado! ¡Ese era el último! ¿Alguien ve a donde se fue ese raptor? ¡Adelante! ¡Más al fondo del tubo de lava! ¡En marcha! ¡Sí! ¡¡Ah! ¡No, madre! ¡Está más profundo que la hondonada! ¡Lleve! Porque... ... lo que era la hondonada, o lo que había quedó inundado por... ... el agua y la inulción ¿Tiene un rastro de inulsión? bueno hasta el momento mucha munición una GL ah ya están allá parados oh, la colección, la colección una misión me voy a botar una patadita no, la colección aguas, aguas, aguas cuidado 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 ¡Grabbo! ¡Viene el bar! ¡Vamos con buen camino! ¡Qué tan raro es este maldito cubo! ¡Acentable! ¡Ya venlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caminando viene a disparar! ¿Dónde está ese raptor? ¡Que huevo! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Esto es lo Tyb! ¡Ay, sí, cabrón! ¡Ya voy! ¿También están en franco o no están bien? ¡A ver! ¡Por aquí, Scorpio! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Resistant! ¡Este tubo de lava debe llevar a Pajano! ¡El raptor va de regreso a la colmena en Santa! ¡Entonces tenemos que detenerlo! ¡Resiste, Hana! ¡Allá vamos! Y regresaremos a San Sanctum después de todo. No creo que a los programadores les haya ocurrido meterle algún activo. Penejarle la habilidad o algún coleccionario de ustedes. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está escapando! ¡A ver! 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 ¡Cúbrate! ¡A que hubo un envejante! ¡Para arriba, a suelte! ¡Aver! ¡Porque! ¡Irime! ¡Se va a la 30! ¡Ave! ¡Aver recupero! ¡A Ringraz! ¡Corona! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Cuchilla preparada! ¡Granada! ¡Riven! ¡Catera ya! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Solo yo existo! ¡No! 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 ¡La excavadora! ¡Cúbrate! ¡Está tirada pero no me da nada! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Granada! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Lanzando que me trague! ¡Lanzando que me trague! ¡Lanzando disparan! ¡Lanzando intensidad! que bueno que me agarramos apunten a ese raptor ay si cabrón brinca acá el raptor abatido vamos estás bien ya perdí el se llevaron a los aldeanos se los robaron los envainaron los cambiaron también querían cambiarme a mí está bien ya lo vio hay que darle la señal ataque que sepa dónde estamos pero pero marco si lo alcanzaron le agarraron a capturar marcio puedo ver una vengada como carajo salieron de hueleji larga historia necesitamos una camilla extendido resistan voy al camino dónde dónde estamos hasta allá en bajano el corazón de la colmena oh wow se aproxima un enjambre ok ya se han quedado van a liar es que malvidad que malvidad aquí vamos y no ¡Aquí voy! ¡Tengo la punción! ¡Y no te levantes! ¡Faite! ¡Faite! ¡Punto a ese drone! ¡Y no te levantes! ¡Tengo concentrado en ese drone! ¡Riven a ese drone! ¡Todo despejado! Oye, Hana, tenías razón. Si hay gente que sobrevive a Serratada. Ah, sí. Las historias son ciertas, ¿eh? ¡Fiquen ahí, Scorpio! ¡Ahí va la camilla! Lamento que me he preparado. Tiene todo. ¡Está lista, Tag! ¡Súbela! Eso no me importa. Me tardaré un poco en asegurar la camilla. ¿Me dan un minuto? ¡Nos las arreglamos! Gracias al cielo. Honestamente, no puedo creer que ellas sobrevivieran. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en mente? El ratón se va a bajar al centro de la corteja. Y necesitamos alguna forma de seleccionar. ¡Oh, no! No estarás sugiriendo dejar que las capturas. ¡Mal puto! ¡Espera un segundo! ¡Llegó al encambre! ¿Dónde? Tengo que... ¡Llegó a la derecha! ¡Llegó a la izquierda! ¡No le heís con caminos! ¡¡Llegó a la derecha! ¡Lonsarios! ¡¡Aquí voy! ¡Llegó a la derecha! ¡Apósimo pasión! ¡¡Gaz! ¡Los amigos de Hanan el Sanctum por fin llegaron a la fiesta! ¡Ah, qué conveniente! ¡Gran Avan! ¡Gran Avan! ¡Equipo! ¡Necesito ayuda! ¡Levántate! ¡Los suministros están listos! ¡Aide! ¡A la chula uno! ¡A la chula uno! ¡A la chula uno! ¡A la chula! ¡Ah! ¡Karaco! ¡Seprame! ¡Seprame! ¡No hago nada! ¡Seprame! ¡Lanzando granada! ¡Me oigo! ¡Seprame! 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 ¡No hay problema! ¡Ah, estoy tapotando! ¡Estoy disparando! ¡Seprame! ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡No se me alcanza a cubrir! ¡Venga tu madre! ¡Puedo estar preocupado con la mierda esa! ¡Voladora! ¡Para la verga! ¡No! ¡No! ¡Granada! ¡Toma! ¡Arriba en ese dron de élite! ¡No! ¡Vuelvo concentrado en ese dron de élite! ¡Un Saiyors! ¡Un Saiyors! ¡Apunten a ese Saiyors! ¡Seprame! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lanzando granada! ¡Suprenando! ¡Vienen a ese bastión! ¡Bastión! ¡Suprenando! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Una defragmentación! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Arriven a ese granadero de hélite! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando massive! ¡Lanzando granada! ¡Señad de mi verdad! ¡Quiz ¡Eso es todo! ¡Fumisión es desplegada! ¡Unistros agotados! ¡Toma! ¡Me pedo, garras! ¡Esto lo destrozará! ¡Unistros agotados! ¡Unistros agotados! ¡Gratada! ¡Listo para bloquear! ¡Eliminados! ¡B Meredith! ¡Eso es de rebajo! ¡Ojo el Fernando! ¡No me sacaba! ¡ Electricidad! ¡Aquí esta es en controllo, no lo canto! ¡Fuelo concentrado en ese drone de élite! ¡Por no! ¡Porработa sonnueve! ¡Por agile, por no! ¡B�pe esa blood! ¡Punten a ese rebaño! ¡Per Pedro! ¡Fuego concentrado en ese rebaño! ¡Fuego concentrado en ese rebaño! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo tres permas de mierda! ¡Ayúdeme! ¡Voy para allá! ¡Ayúdame! ¡Fuego concentrado en ese rebaño! ¿Dónde? ¿Y? ¿Qué opinan de mi plano? No creo que es que lo diga. La situación viaja sobre el raptor. Hablas en serio. Que nos rapten a todos. Tratado y metido de contrabando directo a la colmena. Ok. Hay garantía de que sobrevivamos a eso. Buen punto. Pero siento que Hanna y su ciencia de acción podrían tener una respuesta para ello. ¡Rajos! Sí. Que nos metan de contrabando al corazón de la colmena. Pero primero tenemos que salir de aquí. ¡Mata el enjambre en la cumbre! ¡No puedo sacar peor esta madre! ¡Mata el enjambre! ¡Venga! 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 ¡Suelto! ¡Vaí! ¡Ah, podemos huir! ¡Todo listo Tach! ¡Prépárense! ¡Prépárense! ¡No puedo poner la copa! ¡Tiene que liberarse! ¡Prépárense! ¡Ay, odio las sorpresas! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Rupio! ¡Demos perder esta cosa desde que podamos salir de aquí! ¡Vayan a terreno elevado y los recogeré! ¡Eso hacemos, TAC! Tenemos que recoger... ¡No mames! ¡Cuántas alas tiene como de... como de deidad! Bueno... Realmente son las deidad... ¡Ficticia! Pero... Deidad mitológica... ...en... ...en el universo de Dios... ¡Uh! ¿Qué es esa madre? Por ahí a apenas... ...en un cofete... ¡Muy bien nombrado! Cranio fundido de encambre Solo miren esta malita cosa ¿Acaso sabías que los huesos podían infundirse? Todos estamos completamente jodidos El huacato acabó pronto con el enjambre Me gusta el plan de la toxina de Hanna Si logramos atrapar esa cosa No creo que podamos hacerlo solos De acuerdo, es momento de pedirle a Hoffman que traiga refuerzos Keegan, esta no es una misión de la CGO ¿Qué? ¿De qué carajo hablas? Hoffman se reveló, estamos solos El coronel Hoffman es un veterano condecorado Si, pero eso no piensa en un seduto Los códigos de acceso a SAC Si Hoffman está trabajando con la CGO ¿Por qué no consiguió esos códigos él mismo? Eso es ridículo ¿Y cómo es que Keegan puede tener acceso Bueno, siendo guarda Onyx O sea, se le dejó de la CGO Como lo llegó a hacer Ya ahorita en el 5 días se besa su boca con Con Jill Nunca la culpa por la muerte de Hanna Por el embarazo Mucha gente no dice Pues, ruben la foto, ¿no? Del principio En la oficina de Hanna Que Hanna estaba embarazada Pero no de JD Se dan a entender que era un segundo embarazo Sí, porque Hanna no murió En el parto No sé si recuerdan Que cuando se iba a estrenar Gears of War El trailer primero, ¿no? Donde había flashback donde estaba JD corriendo de niño Y se ve a Hanna con él Bueno, esperándolo Llegó a convivir con JD Entonces, yo creo que es Así Es un segundo embarazo Que ella Confiando en el En el En el proyecto Como decía De JD Pues Fue embarazada por segunda vez Y pues no salió A Hanna Era de esas mujeres Y la que creó Que no era No era fértil Toda mujer fértil Era Ferga Era llevada A Hanna No creerás esto, ¿sí? Sí ¿Dónde está Hanna? Era llevada a esos No me acuerdo Tenía su nombrecito Donde juntaban A las Mujeres Independientemente Si eran de la ¿Cómo quieres? ¿Por qué nos metían? ¿Crees que me uniría A un radar de la CGO? Ese tipo Está acostumbrado A hacer lo que sea Para que ¡Mierda! ¡Por aquí! Y una cosa más Si esta fuera Una operación legítima ¿Por qué todo sería Un jodido secreto? Cuando llegamos aquí No teníamos ni idea De a dónde íbamos ¡Mock! ¡No es el momento! Sabía que no iba a ser tan tranquilo No respiren esa nieta ¡Atrás! ¡Guacatú! Le falta el ¡Uh! Como su viejo ¡Es cierto! ¿De qué demonios Estás hablando? Parece que no sabemos Nada al respecto Vamos a tener que hablar Ah, sí Llevan a las mujeres Pues para que Conservar, ¿no? Para que todo el CGO Fuera Reproducirse La primer ministro Recha a lidiar Con el enjambre Dijo que sus malditos robots Se encargarían Así que Aproveché mi jubilación Forzada para Emprender mi propia misión Todo este tiempo ¿Todo fue una tonta Misión rebelde? Así es Oye Conozco tu pasado Sé que has sufrido Y batallado Pero aún arde el fuego En ti Un propósito Por eso estamos aquí Nuestras vidas Estaban en peligro La suerte del planeta entero Está en peligro Soldado No vine a salvar el mundo El enjambre Se llevó a mi hijo Lo arrastró Entre llantos Hacia la oscuridad No pude protegerlo Ni luchar por él Decidí unirme Para hacer pagar A estos hijos de puta Aunque me muera En el intento Pero aquí estamos Así que Al demonio con todo Viviré Y lucharé Por la familia Que me queda No me quedaré De brazos cruzados A ver más gente Sufrir Sé que puedo hacer Algo al respecto Sabemos Cómo llegar Al corazón De la colmena Necesito tiempo Para una muestra Y lo conseguirás Pero no dejaré Que mi hermano Enfrente esto solo Ojalá hubiera estado Ahí, Mac Y para tu hijo Pero ahora lo estoy Bueno Está decidido De vuelta A los gritos Y la oscuridad Ah, está chingón A su historia Muy bien Escortó la hora Encuentren al huacán Extraiganle el veneno Y retírense Recuerden Solo necesitamos Una muestra Buena suerte Allá Escorpio Nos anunció Por una razón Cumpliremos La misión ¿Están listos Para caminar Entre los ancestros? Sí La caminata espiritual ¿Verdad? Entonces Escuchabas Pero claro que sí En la madre Se llamaban granjas Ya hasta me acuerdo No sé por qué chingados Siempre se me olvidas El nombre De esas lugares De momento Te me acuerdo No 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 Pues como digo, esto es después de la campaña del Gears V, entonces esto de alguna forma justificaría, entre comillas, los skins o la coalición de los demás pejos, pero de colmena. ¿Regresamos al mismo lugar? Justo de vuelta donde todo comenzó. Sí, ahí está en la zona. Igual que mis ancestros han hecho durante generaciones. ¡Está humana! Entra a otra dimensión y viaja con nuestros ancestros. El camino de nuestra gente revelará tu carga. Ahora, a la puerta. ¡Ves ese camino! ¡Me lleva el diablo! Ahí está. Logro. La caminata espiritual. Algo. Lo que me ha見ado, ¿qué es lo que, no? No me haganlo, porque con vueltas... Ah, además, se ha gozado... Son de plegarias... ... Willingham. En la gran área de Willingham. ¡Pierna, rayo, sol, sol! El estanque. El estanque me espacivó. ¡Oh, hija! Ahora es un resplandor. ¿Por qué se desvanece? Mi corazón se estrujó hasta quedar vacío. El agua se agita. Estalla en mi vorágine. Mi estanque. 73% guerra. Oh hija, ya no estás aquí. Pajanú debe todo de quienes perdimos. Adoptas a su espíritu desde las olas lejanas. Oh hija, encuentra la paz con tu familia. Y así mi estanque podría apaciguarse de nuevo. Verde, Hoffman no tuvo descendencia. Habrá dado sus llegues con Bernadette o Berni Ataki. Pero ya se sabe que ya está muerta. Vamos al viaje. Se puede fumar, no sé si... El despertar. El huacato. Estoy viviendo lo que mis padres y mi abuela creían que era mitología. Días. Yo estaba en prisión cuando murió la abuela. Ojalá pudiera verme ahora. Ah chinga, qué se apresa. Está bien. Ahora somos un escuadrón. Ambos deberían saberlo. Metí la pata. Ignoré una orden a propósito. Creí ser más inteligente que todos los demás si alguien murió. Mi oficial superior. Un buen hombre. La verdad es que por más ganas que tenga de regresar. No sé si haya un lugar esperándome. Conozco esa sensación. A veces es imposible regresar. Y estoy aprendiendo que eso podría estar bien. Se le pasa como a Marcos. Bueno, Marcos. Dejo a todos para ir detrás de su papá. Dani por jugarle al vergas. Pero no le ejecutaron. Bueno, quiere decir que eso pasó. El lapso de Gears 2 o 3. Porque para Gears 1 ya habían ingultado a todos. Y Hoffman era el que estaba a la cabeza de todos. ¿Qué es eso? Yo no entiendo cómo dicen que conoció a su primo. Acai si Gears 4 es después. ¿Qué haces? Ay, mi gato. Gears 4 fue 25 años después. Gears 5 habrá sido un año máximo. Un año y medio. Yo le calculo como unos 20 y tantos. No llega. Ay, ya tenía más muertos en el 2. Mucho tiempo atrás. ¿Qué es ese? Cabrón. ¿Seleccionable? Dani, ¿qué es eso? Una especie de ethyl. Mi padre solía tallar piezas como esta en madera. Decía que nos protegerían de los espíritus oscuros. No, coleccionables, coleccionables. No mames. Ahí hay una cosa, la habilidad. Un nene. Un tótem. En efecto, tótem de veloria de Willihan. Soy laña. Hablen todos. Vamos entre los muertos. Estos son tótem de vigilia. Creados para honrar a quienes ya fallecieron. Para ayudar a guiarlos a salvo al mundo espíritu. Lamentablemente estos tótem representan a niños. Obvio. Parece que no todos los jóvenes Willihan sobrevivieron a su ritmo de iniciación. Se los comía la madre esa. Olvidar los que me quito el fin de juego. Era un equipo a mi lado. He extrañado esta sensación de ser parte de algo mayor. También conozco esa sensación. Vámonos, niñas. Por aquí. Dame la mano. Tu antiguo trabajo aún es un secreto. No, no puedo hablar. Yo era parte de la brigada Brush. Cuadrilla de limpieza de locusts. ¿Nos de limpieza? Algunos locusts sobrevivieron a la guerra. Los desaparecimos. Discretamente. Así que la contramedida de emulsión es basura. Hasta donde el público sabe. La guerra terminó ahí. Pero aún quedaba trabajo pendiente. Decirte estraga años. Tendrá como tus 40. Por las ruinas. Porque digo para... Para Gears 3 tendría como unos 15. 15 años aproximadamente. A los 16, 17 me imagino que empezó a... A trabajar con esa brigada. No recuerdo como lo dice en español. La brigada... Lo dice cuando estás jugado con ella. Tendrá sus 40 ahí. Tendrá sus 40 ahí. ¿Estamos 40 ahí, creo? No, está bien, joven. O la raza en ceras como los hay ahí. Es verdad. Por allá. Por allá. A ver si no se puede. Paso puro... Una verga catida. Todos tienen habilidades. Menos yo. ¡Hasta madre! Sí, supuestamente ya faltaría la mía. Teniendo las otras completas en el otro. ¿Quién 3? No sé si hay logro por eso. Esto nada parece. Tipo de... De lazo host. En algún momento va a pasar. La Dina y... Hizo un nalga. El... Elifacial. Ay, que tenia una guitarra. Su puta madre. Como que quedé y quedando con la noche. Tengo más lluvia. ¡Tengo más lluvia! ¡Tengo eso! Derriben a ese lluvia. ¡Yo me encargo! ¡Fuego concentrado en ese lluvia! ¡No! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Pero que no hay nada! ¡Pero que no hay nada! ¡Muyen a ese lluvy! ¡Muyen a ese explosivo! ¡Muyen a ese lluvy! ¡Arma a la escada! ¡No hay más de ellos! ¡Muyen a ese explosivo! ¡Muyen a ese castrante! ¡Muyen a ese explosivo! ¡Algo concentrado no es explosivo! ¡Despejado! ¡Esos lluvies ya no son bienvenidos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¿Teniente? ¡Nunca entendí la larga historia acerca de tu rango! Un guardia Onyx que luchó encarnizadamente en la guerra. ¿Qué te impediría obtener un ascenso? ¡No todos estábamos! ¡Yo estaba apostado en Asura! ¡Básicamente haciendo guardia! ¡Los llamaban los exidiados Sonics! ¡Sin gloria! ¡Sin rango! ¡Sin propósito! ¡Todos esos años! ¡Lo siento Kieran! ¡No entiendo todo esto de los rancos! ¡Pero lo que haces aquí! ¡Esto lo importa hermano! ¡Gracias! ¡Yo te lo agradezco! ¡Esto de los Onyx exiliados! Me imagino que era parte de la guardia, ¿no? De los que protegían a los científicos, que protegían a los que chambeaban con el papá de Marcus. ¡Incluso sé cómo lo dicen en Guarrespardas de Adam! ¿Será que antes de la llegada del Glófus y de Mirra huyó? ¡Huyó de Asura! ¿Cómo le llaman esta madre? El huracán artificial, el Mellström. Solo así entendería por qué... ... sufrió esta sanción... ... sin ser un castigo mortal. O sea que... ... lo hayan... ... asignado algún... ¡Upa! ¡Que cierra esa verga! ¡Buevo! Ni mal, ¿verdad? Me dio la impresión de que esta profería se cerraba. ¡No! 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 Es que ya perdí la habilidad que era de... ¿Qué aquí? Era una de esas que te daba... ...algo de... ... munición extra en explosivos. Lo que viene siendo tu habilidad... ...te conviene por... ... por los cohetitos que lanza la... ... la LG. Acción, 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 acción. ... ... ... ... ... ... Oigan, ¿me ayudan? Así me... ¡Me ayudan? ¡ minute! NOT A Austin... ... ¡A vergi! ¡No! ¡V applause! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Debo desatascarla! ¡Lo atacó! ¡Atentos! ¡Un fallo! ¡Una entrada con sus boscos, ¡fantástico! He sobrevivido a cosas peores Chingada tu madre, Sion Atentos, un fallo Trajo a sus mascotas, fantástico A punto de... Sion Esta es la cazada, m*** Sion Los son super nuevos Sion Tiene que ver ese palco Tiene que ver ese palco Haga No hay que ver ese palco ¡Tengo problemas! ¡Ahí sí! ¡Nada de fragmentación! ¡Pero nada! ¡Ah, qué bueno! ¡Supremiando! ¡Disparen a ese Sayon! ¡Supremiando! ¡Márate a la foto de la casa! ¡Supremiando! ¡Supremiando! ¡De necesito a gyúdum! ¡Ah! ¡Ábre el pato! ¡Ah! 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 ¡Eso! 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 ¡Ja, ja! ¡Ese era el último! ¡Adelante estaba aquí! ¡Adelante estaba aquí! ¡Por esas puertas! Me dio un arma acá, ¿no? ¡Así se hace! ¿Cuánto tarda en explotar la pinche vasija de ese lado? De lado izquierdo. Ah, pero ayer solo le di un rozón y me mató. Me explotó en el culo, literalmente. Ah, pues no vaya a ser una de esas chingos. ¡Aunce! ¡Tengo mi escudo! Media hora para que le accione. Ni explotó ahí, está allá puesta. ¡Ale verga, sí! Parece que hubiera algo tirado acá. Un poco rápido. Algo, salgo. ¡Cuchilla lista! El famoso cara de grande. Ajá. Es un pasadizo que solo podían pasar las... ...personas de que vivían allá. ¿Cómo chingados pasaban a esos pinches bichos? Ese árbol. Es el nido del huacato. Estoy segura. Entonces seguimos por buen camino. ¿Sabes? Antes de todo esto, de verdad creía que mi vida había llegado a su vida. Que viviría el resto de mis días en prisión. Y entonces te uniste cuando el amigote de Hoffman te encontró, ¿eh? Exacto. Igual aquí. ¿Qué más puedes hacer cuando lo has perdido todo? Parece que el árbol le pelea el tercer Hokage contra... ...contra Arochimaru. ...como... ...como. Positiva... ...referencias. Cómo se recorre todo eso. No vamos a... ...caernos a resbalar. No vamos a pasar todo esto. Para el capítulo anterior. ¡Chingan a su madre! Lo que sean. Porque no quiero que sean palomas. O sea. ¡Ah! ¿Qué es esto acá? Lo que faltaba para mí Una gran cosa, no mames Más tiempo Están más chingonas las otras dos ¿Cuántos son? Vamos, guacatu Creo que hay un coleccionable Siento que hay un coleccionable por acá Ahí llegó ¿Por dónde? Hay lluvias por aquí Aquí también Riven a ese lluvia Riven a ese explosivo Riven a ese explosivo Riven a ese explosivo A ver ¡Vamos! ¡Fan pan con la mala! Busquemos el camino, Alhardo. No está allá. Franco? O? ¿Dónde estás? No hay nada. Los suministros están listos. Ya expliqué, verdad? No hay nada. Viene por acá. No hay nada. 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 No es una misión de la FGO, ¿recuerdas? Debemos estar siguiendo su directiva de proteger la sociedad de la FGO. ¡Nada con lo que no podamos! ¡Mastreadores! ¡NASA NEUTRALIZADA! ¡Tengo problemas! ¡Apunten a ese pesado! ¡Apunten a ese pesado! ¡Bríndase ante la FGO! ¡Ablase identificar! ¡Te vi! ¡Abro el chazo! ¡NASA NEUTRALIZADA! ¡Un hijo de robot! ¡Un hijo de puta! ¿Saben que me cagas de esas putas armas? Que no son munición infinita. ¡Puta! ¡Tú las agarras ni para limpiarte el culo! ¡Ale vergas! ¡Milas eran de la FGO! ¡No son amigables! ¡¿Por qué nos atacan?! ¡No es una misión de la FGO, ¿recuerdas? ¡Deben estar siguiendo su directiva de proteger la sociedad de la FGO! ¡Nada con lo que no podamos! ¡RASTREADORES! ¡Fuego concentrado en ese rastreador! ¡Eliminigo eliminado! ¡Fuego concentrado en ese rastreador! ¡Eliminigo eliminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, va! ¡Viva, va, va! ¡Suscríbete al canal! Voy a agarrar a puta Para limpiarme el culo tengo 59 16 Mientras el... De sus nalgas sacaba la... La policía Yo como no soy robot, no tengo nalgas Cuchilla lista Rastreadores ¡Nos vemos! 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 elección más fácil o sea si huyó de alguna forma al no haber participado en la mayor parte de la guerra en azura el cabo ya está lidiando con un complejo de culpa y busca la oportunidad para contribuir como es de esperarse de cualquier ex guardia onyx no cuestiona en absoluta confidencialidad de nuestras actividades leslie o matt prefieres un caso inicial es un agente independiente lo que significa que podemos reclutarlo fácilmente desafortunadamente eso también significa que cada entrenamiento pero afirma tener experiencia combatiendo al enjambre no todos los gears pueden resumir eso aún para mí más interesante fue lo abierto que mostraba sobre su intención de simplemente querer matar al enjambre no sé qué le sucedería pero tiene sed de venganza creo que no lo decepcionará dígame qué opinas sugiero que hagamos pronto nuestro siguiente movimiento sólo es cuestión de tiempo hasta que jean se entere de lo que estamos planeando cuídese con el mayor de una la otra persona lo reclutó no yo pensé que fue en la la col junior y no fue así yo me encargo escaleras escaleras todavía y sólo por eso bien estamos a salvo tomen todas las provisiones que puedan de estos restos Si veamos si podemos abrir esa rabia de carga. Si tuviera bolsillo, llevaría todo, pero eso puede llevar 3. No es bueno. Me imagino que el mayor, o sea, su jefe del año era su... Es un Ñonga y se habrá sacrificado por ella. Esto abrirá la puerta. ¡Escudo listo! ¡Venid! No tienes tu maldita. ¡Genial! Todavía más bots de los hostiles y traidores. ¡Polesta! ¡Polesta! ¡Energido aislado! ¡Derriben a ese pesado! ¡Lista para acercarme! ¡Un grupo en despegada! ¡Enemigo eliminado! ¡Estoy en problemas! ¡Granada de fragmentación! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Aquí tenemos guardianes! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo necesitamos un bote! ¡Debe haber uno cerca! ¡Escudo listo! ¡Me lo quedo! ¡No hay de menos llevar uno de estos porquerías! ¡Esto es más próximo! ¡Ah, este es el... ¡Esto es la barcata! ¡Esto es la barcata lista! ¡Espérenme, señoritas! ¡Espérenme! ¡Quiero ver algo! ¡Oh, no hay de menos! ¡Eschá! ¡Esto es la barcata! ¡Esto es la barcata! ¡Eshá! ¡Echá! ¡Esto es la barcata! ¡Vaya! ¡Blá! ¡ municiones indicios que va a venir a los cabrón regla de videojuegos vamos ya, al barcita, al barcita, al barcita, al barcita, hay que pasar por allá hay que apretar alguna mamada ha sido un tremendo viaje, eso tenlo por seguro, solo llegué hasta aquí gracias a su apoyo me equivoqué acerca de ti los dos bueno, también tenía mis suposiciones sobre ustedes dos pero mírenos ahora, el equipo Scorpio salvando al planeta ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Gracias, Kiren! ¡Regresó el rebaño! ¡Gracias! ¡Gracias, Kiren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Kiren! ¡Gracias, Kiren! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Las últimas palabras que me dijo mi abuela fueron sobre luchar, sobre cómo mi sufrimiento definiría a la verdadera, la... la débil o la fuerte. Quería saber en cuál me convertiría yo. Ella dijo, vive y descubre lo que es. Ese es el viaje. Creo que tu abuela me hubiera querido. ¡Ay, me van a violar! No importa con qué fuerza tratáramos de huir de nuestro pasado, todo lo que hicimos nos condujo hasta aquí. Nos condujo a esta isla, a mil millas de la guerra. Cita diferencia. Creí que esta era mi oportunidad de demostrar mi maldad. A la brigada de Escalade. A la memoria de mi oficial superior. Mi abuela tenía razón. El camino de mi vida determinaría en quién me convertiría. Me trajo a casa. Aquí. Y me dio una familia nueva. Eso va para todos nosotros. Sufrimos todo un infierno para encontrar un hogar a Scorpio. Yo digo que luchemos encarnizadamente para salvarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, será bueno ver que se reestablezca el orden actual. ¡Pero podría tener otros planos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está debajo! ¡Está movilizando! ¡Allá vamos! ¡Miren a todos lados, Scorpio! ¡Los monstruos de veneno son vulnerables! ¡Miren a todos! 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 ¡Aclamando! ¡Cuidado! ¡Una esposa del camino! ¡Parece humedadme! ¡Sigan desgastándolo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es todo! 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 ¡Ayuda! ¡Eso es todo! 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 No me quedó claro lo de los ovnis exiliados, pues sí, o sea, si te llevaron a Asura y con los científicos y todo el pedo, lo más erudito que había en ese momento para, o sea, el teniente de esto, creo que había dicho, la copia estaba preparada para lo que tenía. Primero con, con Asura y ahora con, como yo le digo, es su barca, ¿no es? Lo curioso es cómo este gigante tiene aspecto a este lugar. Bueno, sí, ustedes ya van a entender de qué era el plan B, el plan A, de Asura. Esto puede traer consecuencias en la trama de Year's Day, pues, digo, o sea, ya también Wolfgang ya se rebeló. Contra, contra la PGO y contra Jim. Aquí como lo hizo bajito la mano, ver, ayudaba a Jim Jim. Y aunque aparentemente en el 5 ya todo es el mismo bando, pero no estamos de acuerdo con otras cosas, verdad. Bueno, yo le digo, de esta forma ya la coalición justifica los skins de los demás personajes. Como High Busters. Como High Busters. Los tres tienen buenas historias. Pues, bueno. Mac, lo de su hijo. Keegan. Pues, da a entender que, que se le pronunció el asterisco y salió huyendo de Asura. O sea, no, no se quedó hasta el final. Pues, Lani, pues, seguía presa. Era una presa de, ahora sí que de la CGO. En tiempos cronológicos y actuales del juego, ¿no? Y ahora. Así que... Y... Espero que no haya... Logro con eso de contar todas las habilidades, porque esas tres que me tragó el juego es una mamada. Sí... Más adelante, hoy, mañana... pasado loco. Voy a volar a jugarlo. locura pero tengo pensado a venirme a alguna partida creo que hay un logro que jugar con los 3 en cooperativo por lo menos solo enfrentar a Cesar a Cualcato a Cesar 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 a Cesar